lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 6 de septiembre jeremías capítulo 43 cuando jeremías terminó de comunicarle al pueblo todo lo que el señor su dios le había encomendado decirles azarías hijo de osaías joanán hijo de carea y todos los arrogantes le respondieron a jeremías lo que dices es una mentira el señor nuestro dios no te mandó a decirnos que no vayamos a vivir a egipto es baruc hijo de enerías el que te incita contra nosotros para entregarnos en poder de los babilonios para que nos maten o nos lleven cautivos a babilonia así que ni joanán hijo de carea ni los jefes militares ni nadie del pueblo obedecieron el mandato del señor de quedarse a vivir en el país de judá por el contrario joanán hijo de carea y todos los jefes militares se llevaron a la gente que aún quedaba en judá es decir a los que habían vuelto para vivir en judá luego de haber sido dispersados por todas las naciones los hombres las mujeres y los niños las hijas del rey y toda la gente que nabu saradán comandante de la guardia había confiado a quedalías hijo de ajicán nieto de safán y también a jeremías el profeta y a baruc hijo de enerías y contrariando el mandato del señor se dirigieron al país de egipto llegando hasta la ciudad de tafnes en tafnes la palabra del señor vino a jeremías toma en tus manos unas piedras grandes y a la vista de los judíos entiérralas con argamasa en el pavimento frente a la entrada del palacio del faraón en tafnes luego comunícales que así dice el señor todopoderoso el dios de israel voy a mandar a buscar a mi siervo nabuco donosor rey de babilonia voy a colocar su trono sobre estas piedras que he enterrado y él armará sobre ellas su toldo real vendrá al país de egipto y lo atacará el que esté destinado a la muerte morirá el que esté destinado al exilio será exiliado el que esté destinado a la guerra a la guerra irá prenderá fuego a los templos de los dioses de egipto los quemará y los llevará cautivos sacudirá a egipto como un pastor que se sacude los piojos de la ropa y luego se irá de allí sin inmutarse destruirá los obeliscos de betsemes y prenderá fuego a los templos de los dioses de egipto jeremías capítulo 44 la palabra del señor vino a jeremías para todos los judíos que habitaban en egipto es decir para los que vivían en las ciudades de migdol tafnes y menfis y en la región del sur así dice el señor todopoderoso el dios de israel ustedes han visto todas las calamidades que yo provoqué sobre jerusalén y sobre todas las ciudades de judá hoy yacen en ruinas sin morador alguno a causa de las maldades que cometieron ellos provocaron mi enojo al adorar y ofrecer incienso a otros dioses que ni ellos ni sus antepasados conocieron una y otra vez les envía a mis siervos los profetas para que les advirtieran que no incurrieran en estas cosas tan abominables que yo detesto pero ellos no escucharon ni prestaron atención no se arrepintieron de sus maldades sino que siguieron ofreciendo incienso a otros dioses por eso se derramó mi ira contra las ciudades de judá por eso se encendió mi furor contra las calles de jerusalén las cuales se convirtieron en desolación hasta el día de hoy y ahora así dice el señor el dios todopoderoso el dios de israel porque se provocan ustedes mismos un mal tan grande porque provocan la muerte de la gente de judá de hombres mujeres niños y recién nacidos hasta acabar con todos me agravian con las obras de sus manos al ofrecer incienso a otros dioses en el país de egipto donde han ido a vivir lo único que están logrando es ganarse su propia destrucción y convertirse en maldición y oprobio entre todas las naciones de la tierra acaso ya se han olvidado de todas las maldades que cometieron sus antepasados de las que cometieron los reyes de judá y sus esposas y de las que ustedes y sus esposas cometieron en judá y en las calles de jerusalén sin embargo hasta el día de hoy no se han humillado ni han sentido temor no se han comportado según mi ley y mis preceptos que les di a ustedes y a sus antepasados por eso así dice el señor todopoderoso el dios de israel he decidido ponerme en contra de ustedes para su mal y destruir a todo judá tomaré al resto de judá que se empecinó en ir a vivir a egipto y todos perecerán allí caerán a filo de espada o el hambre los exterminará desde el más pequeño hasta el más grande morirán de hambre o a filo de espada se convertirán en objeto de maldición de horror de imprecación y de oprobio con hambre peste y espada castigaré a los que habitan en egipto como castigue a jerusalén no escapará ninguno del resto de judá que se fue a vivir a egipto ni sobrevivirá para volver a judá aunque deseen y añoren volver a vivir en judá no podrán regresar salvo algunos fugitivos entonces los hombres que sabían que sus esposas ofrecían incienso a otros dioses así como las mujeres que estaban presentes es decir un grupo numeroso y todo el pueblo que vivía en la región sur de egipto respondieron a jeremías no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del señor al contrario seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho ofreceremos incienso y libaciones a la reina del cielo como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de judá y en las calles de jerusalén en aquel tiempo teníamos comida en abundancia nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la reina del cielo nos ha faltado todo y el hambre y la espada están acabando con nosotros y las mujeres añadieron cuando nosotras ofrecíamos incienso y libaciones a la reina del cielo acaso no sabían nuestros maridos que hacíamos tortas con su imagen y que les ofrecíamos libaciones entonces jeremías se le respondió a todo el pueblo es decir a los hombres y mujeres que le habían contestado piensan ustedes que el señor no se acuerda o no se daba cuenta de que ustedes y sus antepasados sus reyes y sus funcionarios y todo el pueblo ofrecían incienso en las ciudades de judá y en las calles de jerusalén cuando el señor ya no pudo soportar más las malas acciones y las cosas abominables que ustedes hacían su país se convirtió en objeto de maldición en un lugar desértico desolado y sin habitantes tal como está hoy ustedes ofrecieron incienso y pecaron contra el señor y no obedecieron su voz ni cumplieron con su ley sus preceptos y estipulaciones por eso en este día les ha sobrevenido esta desgracia jeremías se le dijo a todo el pueblo incluyendo a las mujeres escuchen la palabra del señor todos ustedes gente de judá que vive en egipto así dice el señor todopoderoso el dios de israel cuando ustedes y sus mujeres dicen ciertamente cumpliremos nuestros votos de ofrecer incienso y elevaciones a la reina del cielo demuestran con sus acciones que cumplen lo que prometen está bien vayan y cumplan sus promesas lleven a cabo sus votos pero escuchen la palabra del señor todos ustedes gente de judá que vive en egipto juro por mi nombre soberano dice el señor que ninguno de los de judá que vive en egipto volverá a invocar mi nombre ni a jurar diciendo por la vida del señor omnipotente porque yo los estoy vigilando para mal y no para bien el hambre y la espada acabarán con todos los judíos que viven en egipto tan solo unos pocos lograrán escapar de la espada y regresar a judá entonces el resto de judá que se fue a vivir a egipto sabrá si se cumple mi palabra o la de ellos esta será la señal de que voy a castigarlos en este lugar para que sepan que mis amenazas contra ustedes se habrán de cumplir afirma el señor así dice el señor voy a entregar al faraón ofra rey de egipto en poder de los enemigos que atentan contra su vida tal como entregué a sedequías rey de judá en poder de su enemigo nabuco donosor rey de babilonia que atentaba contra su vida jeremías capítulo 45 esta es la palabra que el profeta jeremías le comunicó a baruc hijo de nerías en el año cuarto del gobierno de joasín hijo de josías cuando baruc escribía en un rollo estas palabras que jeremías le dictaba así dice el señor dios de israel acerca de ti baruc tú dijiste hay de mí el señor añade angustia a mi dolor estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso pues se le dirás que así dice el señor voy a destruir lo que he construido y a arrancar lo que he plantado es decir arrasaré con toda esta tierra buscas grandes cosas para ti no las pidas porque voy a provocar una desgracia sobre toda la gente pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas afirma el señor ese será tu botín jeremías capítulo 46 la palabra del señor acerca de las naciones vino a jeremías el profeta en cuanto a egipto este es el mensaje contra el ejército del faraón necao rey de egipto que en el año cuarto del gobierno de joasín hijo de josías rey de judá fue derrotado en carmequis junto al río eufrates por nabuco donosor rey de babilonia preparen el escudo y el broquel y avancen al combate ensillen los caballos monten los corceles alístense pónganse los cascos afilen las lanzas vístanse las corazas pero qué es lo que veo sus guerreros están derrotados aterrados retroceden sin mirar atrás huyen despavoridos cunden el terror por todas partes afirma el señor el más veloz no puede huir ni el más fuerte escapar en el norte a orillas del río eufrates trastabillan y caen quién es ese que sube como el nilo como ríos de aguas agitadas es egipto que trepa como el nilo como ríos de aguas agitadas dice egipto subiré y cubriré toda la tierra destruiré las ciudades y sus habitantes ataque en corceles carros avancen con furia que marchen los guerreros que tomen sus escudos los soldados de cus y de fut que tensen el arco los soldados de vidia aquel día pertenece al señor al señor todopoderoso será un día de venganza se vengará de sus enemigos la espada devorará hasta saciarse con sangre apagará su sed en la tierra del norte a orillas del río eufrates el señor el señor todopoderoso realizará una matanza virginal hija de egipto ve a galahad y consigue bálsamo en vano multiplicas los remedios ya no sanarás las naciones ya saben de tu humillación tus gritos llenan la tierra un guerrero tropieza contra otro y juntos caen por tierra esta es la palabra del señor que vino a jeremías el profeta cuando nabucodonosor rey de babilonia vino para atacar el país de egipto anuncien esto en egipto proclámenlo en migdol menfis y tafnes a sus puestos manténganse alerta la espada devora a su alrededor porque ya se empostrados tus guerreros no pueden mantenerse en pie porque el señor los ha derribado tropiezan una y otra vez se caen uno sobre otro se dicen levántate volvamos a nuestra gente a la tierra donde nacimos lejos de la espada del opresor allí gritan el faraón es puro ruido el rey de egipto ya perdió su oportunidad vivo yo declara el rey cuyo nombre es el señor todopoderoso como el tabor que sobresale de entre los montes y como el carmelo que se erige sobre el mar así será el enemigo que viene tú que habitas en egipto prepara tu equipaje para el exilio porque menfis se convertirá en desoración en una ruina deshabitada novilla hermosa es egipto pero viene contra ella un tábano del norte los mercenarios en sus filas son como novillos cebados también ellos se vuelven atrás todos juntos huyen sin detenerse porque ha llegado el día de su ruina el momento de su castigo egipto huye silbando como serpiente pues el enemigo avanza con fuerza se acercan contra ella con hachas como si fueran leñadores por impenetrables que sean sus bosques los talan por completo afirma el señor más numerosos que langostas son los leñadores nadie los puede contar egipto la hermosa será avergonzada y entregada a la gente del norte el señor todopoderoso el dios de israel dice voy a castigar a amón dios de tebas a egipto a sus dioses y reyes al faraón y a los que en él confían los entregaré al poder de quienes atentan contra su vida al poder de nabucodonosor rey de babilonia y de sus siervos luego egipto será habitada como en los días de antaño afirma el señor pero tú jacob siervo mío no temas no te asustes y cerra él porque te salvaré de un lugar remoto y a tu descendencia del destierro jacob volverá a vivir en paz estará seguro y tranquilo tú jacob siervo mío no temas porque yo estoy contigo afirma el señor aunque aniquile a todas las naciones por las que te he dispersado a ti no te aniquilaré te corregiré con justicia pero no te dejaré sin castigo no te dejaré sin ti 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 Gracias.